...y la verdad que encima además también... ...cuando muchas veces viajo a otras exposiciones, a otras exhibiciones... ...siempre acarrean muchos gastos, hay ciertas actividades que son de pago... ...este es un festival que no sólo lleva 17 años... ...preocupándose y mimando a la gente... ...no sólo a la gente que trae, a los invitados que trae... ...sino a la gente que se acerca a disfrutar de sus actividades... ...son totalmente gratuitas, entonces claro... ...es un honor participar en algo que intenta calar a tanta gente... ...yo la verdad que sólo puedo expresar palabras de agradecimiento... ...y obviamente aquí al señor Humberto que... ...que es nuestro aniversario ahora... ...parece que lo conozco desde toda la vida... ...pero la verdad que todo un placer y un honor... ...no sólo estar aquí con ellos tres, sino estar aquí con tres amigos... ...gracias. ...y Julio Pese que es el organizador tremendo... ...yo justo estábamos teniendo una entrevista en la Radio Cope... ...y antes de que tú llegues... ...tú me picaste los ojos varias veces y yo llegué tarde al premio de Munuera... ...y hoy sí, es muy argentino, es picar los ojos... ...lo sé, lo sé, lo conocí a la verdad... ...y picar los ojos es fantástico, uno se siente genial cuando pica los ojos a otro... ...pero no, la verdad es que yo decía que era un tremendo organizador... ...que eres el alma de todo el equipo y el alma de todo este evento... ...y que eres, tenés una capacidad que... ...lo comenté que me encantaría que me organice la boda... ...me sabía que faltaba organizar mi boda... ...el carao que te lo llevo... ...no, aprovecha y demanda como el año que viene es el 40 aniversario de Star World... ...que te mande una legión para acompañarte... ...mientras no coma la legión... ...me habéis traído aquí para por los colores... ...no, no, no, no... ...póntelo... ...que ahora, ahora, ahora... ...era un porteador... ...ahora va a cerrar... ...ahora va a cerrar... ...ahora va a cerrar... ...ahora va a cerrar tú el... ...el tinglao... ...no hombre, yo agradezco las palabras de... ...de Humberto... ...lo que pasa es que siento una absoluta pasión por mi trabajo... ...ya mandé una ocasión, dije... ...y no quiero que lo escuche el alcalde de Estepona... ...que yo trabajaría sin cobrar... ...lo que pasa es que también tengo que pagar... ...esto lo podéis censurar... ...es la parte de la... ...la no iba a haber oído... ...tengo que pagar, sí... ...tengo que pagar... ...tengo que pagar... ...no, no, 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 no... ...que la verdad es que hay que pagar facturas... ...y por eso hay que cobrar... ...pero mi trabajo me apasiona... ...me encanta hacer actividades... ...me encanta estar rodeado con amigos... ...veo que acaba de llegar José Ignacio del Pino... ...que ayer nos dio una conferencia de psiquiatra... ...Daniel Martínez... ...que es un maquetista... ...que nos ha hecho una maravillosa maqueta... ...de la máquina del tiempo de George Pahl... ...de la película de 1960... ...que está en una exposición en Estepona... ...y lo que hice... ...lo que dice Víctor... ...es verdad, o sea... ...yo no solo quiero cuidar a todos los que venís de invitados... ...sino aficionados... ...yo tengo aquí amigos míos que son aficionados... ...desde el principio del festival... ...y que intentamos que todos sean partícipes... ...que todos se diviertan... ...que se lleven un libro a casa... ...que la prensa que viene... ...os llevéis un dibujo... ...un libro de Alfonso... ...lo que queremos... ...no quieres trabajar... ...no quieres trabajar... ...queremos que todos disfruten de verdad... ...y estoy muy agradecido... ...como he dicho antes en la radio... ...al público... ...a la prensa... ...a los colaboradores... ...y sobre todo los amigos que son... ...como familia como es Alfonso... ...así que Alfonso nos va a hablar ahora... ...de este... ...ponte los micros... ...de este... ...ya me encargo yo, ya me encargo yo... ...este magnífico libro... ...con una... ...magnífica edición de... ...de Ricardo... ...de D-Books... ...y que como he dicho saldrá el 25 de septiembre... ...y hoy tenemos en primicia... ...el libro... ...así que Alfonso cuando quieras te toca... ...eh... ...bueno... ...yo en principio... ...eh... ...dentro de mi carrera... ...que todos los libros que tengo de personajes como Moth, Lorne... ...y todo eso... ...ha habido dos libros que siempre he querido realizar... ...que uno era el juego de ordenador de Spectrum... ...que era todo lo de los años 80... ...todas las portadas que hice para los juegos... ...un asiento y algo... ...y otro libro que... ...que le veía muy interesante... ...y que me atraía mucho, ¿no?... ...que era... ...hacer... ...un libro de cine... ...un libro de mi colaboración con el cine, ¿no?... ...todas las películas que he trabajado... ...bueno, Rojo Sangre... ...El Rey de la Granja... ...World Hunter... ...todas aquellas películas que he hecho... ...History World... ...creación de personajes y ambientes para ellas, ¿no?... ...y aparte de eso, bueno... ...pues como era un libro de cine... ...pues había que meter una sección... ...que era la sección de Estepona... ...con los carteles... ...con todas las ilustraciones que he hecho... ...que son muchas... ...y una carta de amor de Julio... ...maravillosa... ...y un... ...y también un... ...cuenta que le hiciste un retrato desnudo a él también... ...sí, pero no sale en el libro por motivos de censura... ...eso es la contraportada... ...no, no sale en el libro... ...lo tenía de contraportada pero no sale... ...y bueno, luego hay otra sección... ...de homenajes al cine clásico... ...homenajes a Mornado, a Friglán... ...dibujos como Nosferatu... ...esto ya fue un poco casual, ¿no?... ...para aportar algo más al libro... ...y bueno, me parece que hay unas veintitantas ilustraciones... ...de los clásicos del cine, ¿no?... ...algunas en blanco y negro, otras a color... ...y bueno, pues es mi afición por el cine, ¿no?... ...hay un pequeño... ...un pequeño escrito que he hecho... ...que cuente un poco mi relación con el mundo... ...de una película que creo que me marcó mucho desde pequeño... ...pero en todos los sentidos... ...no solo en el cine matográfico... ...sino también en mi trabajo y en mi profesión, ¿no?... ...y bueno, que es un libro que... ...por supuesto está muy, muy bien editado... ...como todo lo que edita Ricardo... ...yo me alegro mucho porque hoy día... ...cuando coges un editor y no sabes por dónde van los tiros... ...pues nunca sabes cómo va a quedar la edición, ¿no?... ...y en este caso es una edición de mucho lujo... ...queda muy compacta... ...en fin, creo que es un libro interesante... ...no solo para la gente aficionada al cómic... ...y creo que al cine, a todo lo que es el diseño... ...y todo lo que procede en este libro... ...entonces espero que os guste y bueno, pues aquí... ...si hay alguien que no le guste a Spiri... ...sí, habrá gente que no le gusta a Spiri... ...además a mí me duele mucho cuando me dicen... ...no es que yo crecí con los dibujos de Spiri... ...y digo, madre mía... ...y es que claro... ...y es cierto... ...es que hay unas generaciones que han crecido con mis dibujos, ¿no?... ...y hemos descubierto lo que era un pecho... ...una pregunta... ...¿tu personaje preferido?... ...¿personaje preferido?... ...no, yo no tengo personaje preferido... ...hombre, hay dos personajes claves en mi obra... ...que es Mott y Lorna... ...eso está claro... ...son dos personajes que tengo como base, ¿no?... ...son los que más me han marcado... ...¿es verdad que Lorna era una empleada doméstica tuya?... ...sí, bueno, sí, la tuve un tiempo... ...lo más que lo se despidió cuando subió para arriba, ¿no?... ...y Mott también, el otro... ...pero un amigo que tenía, ¿no?... ...y lo que pasa es que Mott tal vez... ...me ha dado mucho más satisfacciones... ...en el plan económico y de... ...aparte económico, de gente, de público, ¿no?... ...se hizo una serie de dibujos animados... ...de 26 capítulos de media hora... ...en Francia... ...eh, tuvo mucho éxito... ...porque estaba apoyado por el país... ...eh, tenía mucho afuera de aquello, ¿no?... ...¿te sentís apoyado por España?... ...o, por ejemplo, hace mucho internacional... ...yo te conocí en Argentina... ...sí, sí, en Argentina... ...yo conocí tu libro en Argentina... ...yo soy admirador tuyo desde antes... ...sí, sí... ...de venir a España... ...nunca me imaginé conocerte... ...y yo jugaba a intentar hacer tus dibujos... ...en Argentina... ...yo crecí con tus dibujos, ¿no?... ...en Argentina, Estados Unidos... ...no, la verdad es que sí... ...yo me he movido en Montevideo, en Argentina... ...está en Brasil... ...o sea, en Estados Unidos... ...porque allí tengo mi público, ¿no?... ...¿y te valoran adentro como afuera?... ...sí, yo creo que sí... ...yo aquí no he tenido nunca ningún problema... ...de valoración en mi trabajo, ¿no?... ...hombre, lo más que te gusta... ...que también soy internacional, ¿no?... ...y que las cosas se muevan por otros países, ¿no?... ...pero vamos, no he tenido problemas tampoco en España... ...nunca no tengo queja... ...no tengo queja de mi país en ese aspecto de... ...de trabajo... ...hombre, de trabajo sí, a lo mejor de cobrar más o menos... ...por esas cosas que tenemos todos, ¿no?... ...pero por lo demás bien, ¿no?... ...y nada, pues yo me alegro mucho de que sea tan conocido... ...y que tantos... ...y tan queridos... ...y tanta gente hayáis crecido... ...con mis dibujos, coño... ...qué alegría... ...pero yo te estaba diciendo, el año pasado te vi... ...yo estoy más canosa y vos estás igual... ...bueno, es que yo tengo un pacto... ...eh... ...no, lo que... ...mientras siga dibujando, mientras siga dibujando... ...tengo un amigo, un escritor amigo mío... ...Juan Antonio de Blas, que es un... ...y además tengo un álbum con él... ...¿que estuvo el año pasado, claro?... ...no, Juan Antonio de Blas no, porque no puede venir... ...no, porque es muy mayor y está ciego prácticamente... ...y... ...estaba yo dibujando y me dice... ...oh, digo, ¿qué haces?... ...dibujando aquí en la mesa... ...dice, es que sois como niños... ...sois como Peter Pan... ...sois niños que os negáis a crecer, ¿no?... ...y yo creo que en parte tiene razón, ¿no?... ...en el fondo dice, te conservas muy bien... ...pero yo me conservo bien de aquí, ¿no?... ...luego vas al médico y dices... ...joder, el colesterol, macho... ...y pues sí, ¿no?... ...pero de lo demás funcionamos todavía, ¿no?... ...y creo que sí, en el fondo somos un poco infantiles... ...en ese aspecto y me encanta ser un poco infantil... ...y poder seguir... ...y poder seguir haciendo las cosas que sigo haciendo... ...bueno, miren, este libro... ...es la maravilla... ...tenéis alguna pregunta... ...tenéis alguna pregunta que hacerme o algo... ...estaré encantado de contestarlo yo o todos nosotros... ...este pequeño obsequio que va a tener... ...dárselo a través de los próximos... ...alguien me puede sacer en las nalgas... ...y se lo va a... ...se lo va a entregar Alfonso... ...no, espérate que te lo entrega Alfonso... ...es un caucho... ...a ver, la vuelta un poquito... ...ahí, perfecto ahora... ...muy bien... ...humberto, aquí un segundito... ...ahí... ...ahí, perfecto ahora... ...ahí, perfecto ahora... ...ahí, perfecto...